Estamos con Fermín, que como sabéis, tiene 17 años y hace poco estuvo muy malito, que no sabíamos si tenía una obstrucción urinaria, una infección de orina, infección de orina tiene y no se le resolvía y la verdad que estuvo con un montón de pruebas, un montón de tratamiento, al final lo llevamos al hospital, lo sedaron con un ecógrafo, le miraron todo lo que era el tracto urinario, le vieron dos bultos, se le tomó para citología, para biopsia, bueno Fermín se va, da igual, os lo cuento. Y es un adenocarcinoma, es tumoral, con 17 años pues es normal porque un animal mayor, pues es como los humanos, muchas veces tienes cáncer. En ese momento, os estamos contando todo esto porque realmente, o sea, yo sí que estoy preocupada, sí que me gustaría que no le pasara nada, pero bueno. En ese momento pensamos que lo mejor para la edad que tenía y todo, no era porque hacer quimioterapia o algo así, era sacarle del santuario, eran viajes, que él se estresa, lo pasa mal, entonces darle un tratamiento así paliativo y que él pudiera estar, cuanto más tiempo mejor, muy cómodo. Y empezó con el tratamiento con antiinflamatorio, como en dosis altas y la verdad que sí que ha estado súper cómodo, pero él ha crecido una pasada, ha cogido peso y todo porque también aprovecharon, le arreglaron la boca. Ha cogido un montón de peso, él está muy bien, pero sus bultos han pasado de ser así a ser como una pelota. O sea, estamos hablando como de 10 centímetros, que sí que realmente, o sea, es como en nada eso te va a dar problemas, te va a provocar como una obstrucción urinaria y vamos, y da rabia porque su estado físico realmente es muy bueno. Entonces hemos decidido, la semana pasada estuvimos hablando con su veterinario, con Pablo, y hemos decidido arriesgarnos, a pesar de ser una cirugía muy arriesgada, que se suele hacer en perros, en cabros, estoy segura que no se ha hecho nunca en España, jamás, en la vida, lo mismo no se ha hecho nunca en Europa, ¿vale? Pero un poco tirarnos a la piscina porque no queremos que él llegue un día que esté muy mal y meterlo en un quirófano ya sea su muerte, ahora que está bien, ¿vale? Hacer una cirugía que es un poco complicada, que es amputarle el pene a la altura donde están sus tumores, que ya son tan grandes como una pelota, para extirparle los tumores y hacerle como un pene, como una uretra artificial al principio del pene. Yo os cuento esto porque mañana va a ser la cirugía y porque Fermín tiene 17 años y realmente hay muchas cosas que podrían ir mal y que él no superará la cirugía. O sea, yo lo hablo con Edu, lo hablo con mis compañeros, lo hemos valorado, los pros y los contras, lo hemos, aunque no lo creáis, cada vez que hay que tomar una decisión respecto a los animales, le damos muchas vueltas, nos ponemos en su lugar, sopesamos los pros y los contras. Y hemos coincidido en que estando él también, sería una lástima no intentarlo. Entonces, mañana al ópera, nos voy a pedir que le mandéis un montón de fuerza. Yo espero y deseo que la anestesia, al final volvemos a lo mismo, es un animal de 17 años, que todo vaya muy bien, que pueda superarlo. No sabemos tampoco si lo mismo ese tumor se va a reproducir dentro de seis meses, un año en otro órgano, pero ya serían seis meses, un año, que Fermín podría vivir bien y sin dolor, porque ahora está en tratamiento constante por una infección de orina, porque al final tiene una pelota en la uretra. Entonces, nada, contároslo, porque mañana va a ser un día complicado en el santuario. Yo, personalmente, yo creo que todos lo vamos a pasar muy mal. Yomi esta es que si pasa algo, él va a estar dormido en una camilla, que ya lo tiene muy difícil, tampoco se va a enterar, no va a sufrir. Y si lo supera, pues podremos haberle regalado quizá meses de vida. Y bueno, cuidamos animales que son muy mayores, que nos enfrentamos a problemas por la edad ya muy complejos y hay que tomar decisiones. Y yo espero de corazón que estemos tomando la mejor decisión. Y que vaya todo muy bien y que le enviéis pues toda la fuerza del mundo, porque la merece. O sea, la merece 17 años para una cabra y para cómo está él, que es como un alocado, ¿no? Que aún sigue robándonos comida, entrando al almacén y todo. Que vaya bien. Y bueno, si queréis ayudarnos, como entenderéis, la cirugía cuesta 850 euros. Podéis hacer una donación porque la verdad es que son muchísimos gastos veterinarios. Y muchísimo miedo, muchísimo estrés, muchas cosas juntas y te agradecemos. Gracias. 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 Gracias.